El siguiente ejercicio también es un problema de optimización, un problema de minimización sin restricciones, donde tenemos ahora una función un poquito más complicada, una función que es de dos variables, ¿ya? Y nuevamente tenemos que definir la función de costo y la primera derivada, ¿ya? Vamos a aprovechar que esta es una función que es continua y que es derivable y entonces es conveniente proveer la información de la primera derivada al menos, ¿ya? Ahora, como vamos a ver, esta también es una función que no convexa, entonces vamos a probar dos soluciones iniciales, ver a dónde llega cada una. Entonces, por supuesto, bueno, opcionalmente, en este caso también voy a mostrar gráficamente la solución, como es una función de dos variables, la podemos dibujar como una figura en 3D. Así que voy a hacer algunos imports. Axis 3D para poder dibujar una figura en 3D y nuevamente scipy.optimize. Lo primero que voy a hacer es definir la función, la función f, que en este caso es una función de... Voy a escribir primero la función dromedario, que es una función de dos variables, x e y, y esa función va a ser tal como la que estoy mostrando acá. Entonces voy a escribir 4 menos 2 por 1, x cuadrado, más x a la cuarta, dividido un tercio, todo eso por x cuadrado, más x por y, más 4 por y cuadrado, por y cuadrado menos 1. Eso es entonces la función dromedario, pero la función que tenemos que darle a nuestra función minimize, ya, tiene que seguir la siguiente convención, tiene que ser, tiene que tener un primer argumento que corresponde a todas las variables de decisión, que en este caso son dos, entonces este argumento va a ser un vector. Así que lo que vamos a hacer es que lo vamos a desempaquetar. Y vamos a retornar la función dromedario, x, y. Ya, y con eso entonces tenemos la función que tenemos que minimizar, nuestra función objetivo. Entonces, igual que en el caso anterior, vamos a probar dos, dos soluciones iniciales. Las soluciones iniciales, por supuesto, son vectores, ya, donde el primer número corresponde al valor inicial de x y al segundo número al valor inicial de y, ya. Ya, ya. Ya. Entonces, ahora guardo el resultado. Scipy Optimize Minimize de f y de x cero. Nuevamente voy a imprimir, voy a imprimir el valor, bueno, primero por supuesto el valor de x cero, el mínimo, el valor óptimo de la variable de decisión, que en este caso va a ser un vector, y el mínimo que, al que llegué con mi función de costo. Finalmente también el status, o en este caso mejor aún, el mensaje. Ya, entonces probamos esto. Ya, entonces tengo para cada una de las condiciones iniciales el mejor x al que llegué, la función de costo, que es un escalar, que ambos alcanzan el mismo valor, ya, o muy parecido, pero las soluciones son diferentes. Entonces, para entender un poquito más este comportamiento, lo que podríamos hacer es dibujar esta función. Vamos a crear entonces un arreglo x, link space, menos dos, dos, con 20 valores. Y lo mismo, y con eso voy a crear una malla. Esta malla es lo que voy a usar para dibujar la función dromedario en 3D. Ya, entonces ahora tengo que crear una figura. Voy a crear un plt-figure. Y tengo que crear, tengo que crear un sub-eje. No puede ser un sub-eje cualquiera, sino que tiene que tener projection 3D. Con esto entonces le informo a matplotlib que este sub-eje no es un sub-eje bidimensional, sino que va a aceptar las funciones de matplotlib 3D. O sea, si yo llamo a plot, en realidad es plot 3D. Y en este caso lo que yo voy a hacer es dibujar la superficie. Entonces, para eso necesito calcular la función dromedario en x,y. Y finalmente dibujo la superficie como x y f. Ya, veamos qué resulta. Lo primero que vamos a hacer para mejorar la visualización es usar un mapa de colores. Entonces, ahora podemos ver los colores más claros como los mínimos. Lo segundo que vamos a hacer es indicar cuáles son los nombres de nuestras variables. Y con eso entonces podemos ahora decidir que la variable y en realidad no es necesario que tenga un rango entre menos 2 y 2, porque ya a partir de 1 como que no nos está informando mucho. De hecho, claramente el mínimo no va a estar acá en estas tremendas paredes. Entonces vamos a achicar su rango. Y esto debería mejorar un poco la visualización también. Bien, perfecto. Ahora tenemos entonces en mejor escala y en mejor detalle la figura de esta función dromedario. Que podemos ver, si la volteamos un poco, podemos ver que tiene claramente dos mínimos. Ya, y que ambos mínimos llegan al mismo valor. Ya, son mínimos equivalentes. Entonces el mínimo hay, entre comillas, dos mínimos globales. Podríamos dibujar cada una de las soluciones que encontramos. Vamos a dibujarlo con un scatter. Con la posición, bueno, x. x es un end array. Entonces podemos accederlo con cada una de sus componentes. La primera componente es la variable que nosotros llamamos x. La segunda componente es la variable que nosotros llamamos y. Y luego podemos escribir dromedario de res x0, res x1. Que vamos a poner, va a ser un punto de tamaño 200 para que se note. Ya, entonces ahí está, un puntito azul que corresponde a la solución que obtuvimos con la primera condición inicial, el valor 1,1. Sí, 1,1. Y la naranja, que sería la segunda, la que obtuvimos con la condición inicial menos 1,1. Podemos ser incluso más claros. Agregando una leyenda y una etiqueta correspondiente. Puede ser simplemente el valor de x0. También puede ser una etiqueta formateada para que se vea un poco más bonita. Entonces ahí está la primera solución inicial menos 1,1. Que llega a una de las jorobas de nuestro dromedario invertido. Y la solución inicial de 1,1 que llega a la otra joroba. Eso, nos vemos en el próximo ejercicio.